Conversamos con Francisco Peñate, miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Sabaña de Fútbol y director de la modalidad de fútbol playa, quien nos confirmó que el premundial de la CONCACAF se realizará en nuestro país el próximo año. Vamos ahorita a demostrar la organización, lo que es la administración y lo que va a ser la ejecución de un premundial que es la que da los dos clasificados al mundial que se va a realizar en Portugal. Bueno, empecemos por partes. Hablamos del UNCAF, ya están las fechas establecidas, comentémoslas. Bueno, ya con la UNCAF, que ya hemos tenido la reunión en Guatemala, hemos llegado al acuerdo donde la Copa UNCAF deberá de realizarse los días 17, 18 y 19 de octubre. En esa actividad ya se están trabajando los equipos de la logística de la federación como el de la UNCAF con miras a que la Copa UNCAF va a ser como el primer ensayo que vamos a tener oficialmente respaldado por nuestros organismos internacionales del área para ver que no vayamos a tener o tener la mínima falla que se pueda allá en lo que va a ser el premundial. Pero eso va a ser como nuestra prueba de fuego, respaldado con las autoridades de la región. ¿Sería el próximo año en qué fechas está establecido realizarlo? Tenemos tentativamente dos fechas. Tenemos la fecha de la Semana Santa y tenemos la fecha de mayo. O sea, en este momento lo que están tratando de definir las autoridades, porque se están haciendo estudios sobre lo que son los accesos, sobre lo que son las cuestiones del clima, como está en ese momento, la pureza de la arena, todo eso, la comisión ya de la CONCACAF ha estado acá en días recientes y hemos ya visto hoteles, hemos visto lo que va a ser la ayuda del gobierno, todo el plan de seguridad, todo se ha estudiado minuciosamente con la comisión. Dicho premundial se realizará en los dos escenarios que ha construido el gobierno, en el Centro Turístico de Apulo y la Costa del Sol, para Deportes Canal 4, Tom Coreas.